lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo se acercaron a jesús los fariseos y los escribas venidos de jerusalén viendo que algunos de los discípulos de jesús comían con las manos impuras es decir sin haberse las lavado los fariseos les preguntaron porque tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores jesús les contestó que bien profetizó isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos ustedes dejan a un lado el mandamiento de dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres después añadió de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de dios y conservar su tradición porque moisés dijo honra a tu padre y a tu madre el que me diga a su padre o a su madre morirá pero ustedes dicen si uno dice a su padre o a su madre todo con lo que puedo ayudarte es corbano es decir ofrenda para el templo ya no puedo hacer nada por su padre o por su madre así anulan la palabra de dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas palabra del señor muy buen día hermanos feliz día martes 6 de febrero hoy en este día el evangelio nos presenta a nosotros una discusión que se da entre los fariseos y algunos judíos y jesús referente a la verdadera pureza es que el pueblo de israel estaba afanado en cultivar la pureza ritual una pureza que los encasillaba que los limitaba que les ponía frenos una pureza que servía para cumplirse pero que más servía para esclavizarlos y es que el pueblo entiende que dios es el puro el santo y por eso tiene que estar puro tiene que estar santo para poder agradarle por eso jesús confronta a los fariseos y escribas por un enfoque que se ha ido pasando de generación en generación pero que es errado y él enseña que la verdadera pureza no está en las prácticas externas sino en el estado del corazón por eso más allá de las tradiciones externas más allá de todo lo que es humano y es ajeno a la ley de dios debemos enfocarnos en una práctica de religión que vaya más en relación al corazón más en relación al amor con dios y el prójimo lo que contamina el corazón proviene de no de fuera como lo pensaban los israelitas sino de dentro del corazón no es porque comiste con las manos sucias o porque no cumpliste alguna ley ritual que tu corazón ya está sucio lo importante es cómo está tu relación con dios lo importante es cómo está tu relación con el prójimo hermanos somos parte de una iglesia que también se ha ido heredando tradiciones humanas radicales y que tratan de ensuciar la verdadera religión con dios no están mal pero si está mal exagerarlas no están mal pero si está mal centralizarlas porque nos separan del prójimo muchas de ellas caen en el amor a dios y en el amor al prójimo no puedes acercarte a comulgar porque tus hijos están viviendo en amaciato no puedes acercarte a comulgar porque como fracasaste en tu matrimonio entonces estás en pecado pero no vive con nadie estás en pecado hermanos porque si pudiera acercarse a comulgar entonces el padre la madre de un hijo que vive en santo matrimonio pero golpea a su esposa el esposo o la esposa pero este hijo que tienen en matrimonio eclesiástico se porta muy mal no es responsable que quita o que le pone hermanos caemos en ritualismos caemos en exageraciones que son farisaicas y puritanas a veces nos creemos que podemos ritualizar a dios y decir a este si conviene que lo bendigas a ti si te va a bendecir dios porque cumpliste el abcd de la regla no hermanos se más libre nos encasillamos en pequeñeces nos encasillamos en ritualismos no está mal la ritualidad está mal cuando la hacemos un complejo que me dice no puedes amar no puedes hacer esto no puedo relacionarme contigo revisa tus heridas porque tus heridas te hacen parte de este tipo de situaciones revisa tus heridas porque te hacen ser farisaico revisa lo que debes de perdonar y si debes perdonarte o si debes perdonar a alguien libérate de eso hermanos si nosotros estamos heridos y dañados a veces nos apegamos a leyes ritualistas pero que nos ayudan a tratar de estar un poco mejor pero no nos dan la verdadera libertad no basta con apegarse a reglas sumatorias de religión necesitamos apegarnos al dios verdadero que libera que da vida pues que esta sea nuestra intención en este día y les pido que en este momento oren por mí y les comparto de dios la bendición la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre que tengan un excelente día soy el padre guío camarillo adiós 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 adiós